FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. Compact Events, el mejor lugar para todo lo que necesitas en tus eventos. Armandeus, International Hair Salon and Spa. Armandeus, International Hair Salon and Spa. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros como todos los días. Yo soy Normi Saba y quiero compartir con ustedes la parte que más me encanta. La parte de noticias, de entretenimiento, de todo lo que está en boga en Chic News. Veamos el video. Kate del Castillo Kate del Castillo enfrenta serios problemas económicos. Una vez más, las cosas no marchan muy bien para Kate del Castillo. Y en esta oportunidad... Disney anunció que habrá un remake de La Dama y el Vagabundo. Charlie Bean, el realizador detrás de The Lego Ninja Movie, se encargará de dirigir una nueva versión del clásico animado de Disney, La Dama y el Vagabundo. Que en esta ocasión combinará acción real con efectos digitales creados por ordenador. Según informó hoy el medio especializado de Hollywood Reporter, este remake de La Dama y el Vagabundo se estrenará directamente en el servicio de streaming que prepara Disney para competir a partir de 2019 con gigantes de ese mercado como Netflix. La nueva película sobre la Dama y el Vagabundo encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar a algunos de sus grandes clásicos. Un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los films Alicia en el País de las Maravillas, Maléfica, Cenicienta, El Libro de la Selva y la recientemente estrenada La Bella y la Bestia. Disney tiene además en cartera otros proyectos similares como El Rey León, del cineasta Jon Favreau, Mary Poppins Returns, la secuela de Mary Poppins con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, Aladdín, Dumbo y Mulan. ¿Por qué los chicos de Stranger Things están tan felices? De acuerdo con Deadline, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gabe Matarazzo, Noah Schnapp y Caleb McAuling llegaron o están realizando un acuerdo gracias al que sus pagos aumentarán significativamente. Winona Ryder y David Harbour, por su parte, supuestamente también recibieron aumentos. Deadline aseguró que los jóvenes estrellas ganaron unos 30 mil dólares por episodio durante las primeras dos temporadas del show. Sin embargo, eso parece haber cambiado. Se ha informado que el pago por episodio de los chicos ha subido a más de 200 mil dólares por episodio, posiblemente 250 mil. Brown, quien interpreta al personaje Eleven, supuestamente recibió el mayor incremento salarial entre sus jóvenes coestrellas. Por otro lado, se dice que los protagonistas adultos Ryder y Harbour son los que supuestamente ganarán más. De acuerdo con Deadline, Joyce E. Briars y Jim Hoppers ganarán entre 300 mil y 350 mil dólares por episodio. El príncipe Harry asegura que su matrimonio será duradero. Según reportes del Daily Mail, el miembro de la realeza británica se negó a tramitar el documento que aseguraría su fortuna. Harry nunca tuvo en mente firmar un acuerdo pronuncial. Está convencido de que su matrimonio será duradero, por lo que no tiene la necesidad de firmar nada. Asegura el tabloide inglés citando a un amigo del príncipe. La idea no es descabellada si se tiene en cuenta que su hermano William, heredero del trono, tampoco firmó capitulaciones cuando se casó con Kate Middleton. Su padre, Carlos, tampoco lo hizo al celebrar su matrimonio con la princesa Diana de Gales, según recuerda Vanity Fair. El dinero del príncipe corresponde a 10 millones que heredó de su madre y a 20 más por otros activos y propiedades. Meghan, por su parte, amasa una suma de 4 millones de libras. La quinta Miss Venezuela cierra sus puertas. Luego de diversos rumores sobre el certamen de belleza más prestigioso de Venezuela y uno de los más importantes del mundo, Jonathan Bloom, presidente de Cisneros Media, compartió el tuit en el que, a través de su cuenta oficial, asegura que se dará inicio a una revisión interna que asegure controles adicionales para evitar la realización de actividades contrarias a la ética del certamen. Mientras el proceso se desarrolla, se procederá a la reestructuración del concurso y al cierre provisional de la quinta Miss Venezuela. Por más de 40 años, la organización Miss Venezuela se ha enfocado en la formación de talento con belleza interna y externa, capaz de competir con éxito en cualquier escenario nacional e internacional, contribuyendo así al empoderamiento de la mujer venezolana. La organización nunca ha consentido ni aceptará ningún acto que perjudique de forma alguna su reputación y la de sus participantes. Es por ello que, ante los hechos descritos recientemente a través de las redes sociales, blogs anónimos y por algunas personas que tuvieron relación con el Miss Venezuela, se ha tomado la decisión de iniciar una revisión interna para determinar si alguno de sus relacionados durante el concurso de sus gestiones ha incurrido en actividades que quebranten los valores y la ética del certamen. Mientras este proceso se desarrolla, la quinta Miss Venezuela cerrará sus puertas y tanto los castings de Miss Venezuela como de Mister Venezuela quedarán temporalmente suspendidos. Así le informó la quinta Miss Venezuela en su cuenta oficial de Instagram. ¡Guau! Esto de la quinta Miss Venezuela pica y se extiende. Ahora decidieron cerrar sus puertas debido a todos los comentarios que salieron en las redes sociales diciendo que muchísimas Misses habían estado ligadas con personas afectas al gobierno y también estaban diciendo que muchas de las Miss Venezuela tenían que ver algo con la prostitución. Ellos le hicieron cerrar las puertas, parar todos los castings del Miss Venezuela y del Mister Venezuela y hacer una depuración de la directiva para ver en qué termina todo esto y poder dejar bien alto el nombre de la quinta Miss Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar. Me parece que es una buena idea haber cerrado las puertas del Miss Venezuela para poder aclarar todas estas dudas que bastante mal está dejando a esta organización. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Chica al Día. Ya volvemos. No te muevas.